Radio Valle Viejo Un argumento para sumarte y poder salir adelante En este caso nos acompañan la gente de la comunidad del Cenáculo Que está instalada en Camino del Rodeo No sé si ubican ustedes, ese chico está allí Usted, Andrea, probablemente es una organización o una institución Que también depende de la iglesia Así que está Jorge, ¿cómo estás Jorge? Muy buenas tardes Buenas tardes Un gusto tenerte por acá Igualmente Julio, bienvenido, muchas gracias Muy buenas tardes, gracias por venir Bueno, por favor Julio un poco es el intermediario en todo esto Y también activo participante en este intento de recuperación de los chicos En muchos casos de manera positiva Otras no sé Pero Jorge es un protagonista que está a cargo en este momento Es así Jorge, un poco del lugar Sí, buenas tardes a todos Yo sí estoy ahora de responsable, digamos Pero hago lo mismo que todos Solo la salida, las cosas que tengo que hacer Pero sí, la comunidad ahora me puse en el frente de acá del rodeo De Nuestra Señora del Valle Y estoy contento también de poder servir a la comunidad Y servir a Dios antes que todo Yo también fui adicto y ya hace 10 años que vivo en la comunidad Y soy de aquí de Catamarca Y seguramente nunca imaginé esto, para mí es como un sueño Todo lo que estoy viviendo ahora, lo que pasé, lo que viví Es algo hermoso porque también estaba perdido, estaba muerto No tenía sentido mi vida Toqué fondo Y bueno, gracias a Dios pude conocer al Padre Antonio Bulacio Y a Julio también que me ayudaron cuando estaba en el hospital Hace 10 años atrás Y todavía me recuerdo todos los momentos de eso, ¿no? En mi vida siempre están No lo voy a borrar nunca Porque eso me ayuda a darme fuerza cada día A poder caminar y ir adelante, ¿no? Porque fueron momentos difíciles Que pasé a aceptar que había fracasado Y que estaba mal, que necesitaba ayuda Y poder empezar mi vida de nuevo Empezar a encontrar a Dios Empezar a trabajar, hacerme responsable Y antes que todo curar mis heridas, ¿no? Las heridas que tenía en el corazón Todo lo que yo vivía, ¿no? Lo que tenía, mis sentimientos, todo eso Lo pude ir recuperando, pero de a poco Es un camino No es que uno lo hace de un día para otro, no Es un camino que la comunidad te propone La comunidad es gratuita, ¿no? Entonces eso es lo primero que me sorprendió a mí No me pedían dinero Solo me pedían que yo cambie de vida Y eso a mí me motivó También me ayudó mucho, ¿no? Me dio fuerza Conocí Brasil, conocí Perú En las casas que tienen la comunidad En Perú y en Brasil También tenemos en Paraguay, Costa Rica, ¿no? En Italia, que es la casa madre Que la fundó la madre Elvira Una monjita, ¿no? Que ella también, ¿no? Tuvo el deseo de ayudar a estos jóvenes Y hoy en día, ella tiene 85 años Vive en Italia, pero está consumida No habla, nada Y ella dio la vida por nosotros Confió y acreditó que nosotros Podíamos salir adelante Podíamos ser personas nuevas Y antes que todo encontrar a Dios, ¿no? Que es algo que todo ser humano necesita Más nosotros que pasamos por tantas cosas Entonces, hoy en día yo puedo decir Que Dios existe Que Dios te cura, ¿no? Depende que uno abra el corazón también Y que le confíe todo a Dios Yo soy testigo de eso En nuestras casas tenemos el Santísimo ¿No? Y bueno, ahí rezamos el rosario Podemos hacer las adoraciones, ¿no? Yo tuve muchos encuentros con Dios Lo sentí siempre cerca En los momentos que me quería ir de la comunidad Que no quería estar más Cuando entraba en la capilla Cambiaba todo, ¿no? Salía con mucha más fuerza Y día a día, ¿no? Siento que no necesito Que necesito hacer mi adoración Que necesito rezar el rosario ¿No? Y es algo loco Porque yo tampoco no Nunca recé No creía en Dios ¿No? Entonces esto Para mí es nuevo Todo, ¿no? De poder transmitir también aquí En donde yo nací En donde yo también hice mucho daño Ahora Ser luz para los demás También es algo fuerte Para mí, ¿no? Que lo estoy viviendo Y agradezco también Porque hay muchas personas Que nos ayudan, ¿no? La iglesia también está muy cerca De nosotros El obispo, ¿no? Que siempre va todos los domingos Nos celebra la misa Los sacerdotes, ¿no? Es algo importante Y hoy en día Tenemos 15 chicos En la comunidad Y de diferentes lugares También de aquí De Catamarca Tenemos de Tucumán ¿No? De La Rioja De Córdoba Y pienso que lo más lindo De todo es que es gratuito Que no te cobran, ¿no? Porque hay muchos lugares Que te cobran Y es una comunidad internacional Y yo por mi lado Que estuve Y que estoy Puedo decir que es algo hermoso ¿No? Una experiencia Que no te va a olvidar nunca ¿No? Y aparte Tanto es así Que vos una vez Pasado el plazo De recuperación Que la lograste Decidiste quedarte allí Sí La comunidad te propone Tres años Y cuando yo terminé Mi camino Son tres años Y ellos me preguntaron ¿Qué quería yo? ¿Qué quería hacer? Yo dije que no Que yo había llegado muerto Que yo había recibido Mucho de la comunidad Y quería devolver Lo que yo recibí Lo quería devolver Entonces hasta el día de hoy Yo siento que tengo Diez años en la comunidad Pero todavía me falta Devolver lo que recibí Porque recibí la vida ¿No? Yo nunca imaginé Que iba a poder dejar de drogarme Que no iba a robar más ¿No? Que iba a cambiar mi vida Completamente Nunca lo imaginé ¿No? Entonces hoy en día Estoy contento Y quiero seguir adelante Ayudando en lo que puedo Sirviendo ¿No? Hasta que Dios diga Hasta que la comunidad mía Mira Jorge Tu camino es este Sigue por aquí Entonces ¿Cómo hace un chico Que está necesitando esa ayuda? Para llegar Nosotros ahora estamos haciendo Que me llaman a mí Por mi teléfono Yo le hago Hablo con los padres O con el chico que está así Y después le invito Una semana Que venga el rodeo ¿No? Se queda con nosotros Una semana Y bueno Él vive con nosotros Esa semana Para ver si le gustaría Entrar Le gustaría cambiar de vida Porque muchas veces No lo hacemos Entrar así de golpe Porque es difícil ¿No? Es una vida Totalmente Que renuncia al mundo Porque nos levantamos Porque nos levantamos temprano Rezamos el rosario ¿No? No hay celular No hay televisión ¿No? Es una vida de trabajo Los tres pilares son La amistad El trabajo Y la oración Son los tres pilares Que Madre Elvira Puso Y que es lo que te va a ayudar A salir adelante ¿No? De a poquito Empezar a darle valor A tu vida De a poco Julio Bueno Tu rol un poco Todos estos años ¿Cuántos años Ya apoyando a esta comunidad? Estoy en la comunidad Hace 12 años Ya empezamos Con el padre Antonio Fue un poquito loco Porque el padre Antonio Era el capellán del hospital Y bueno Ahí íbamos a visitar A los enfermos Estábamos con los enfermos Y un día de ahí Entré en una sala Y salió un chico corriendo Y me decía Que lo ayude Que lo ayude Que le dé una familia Que no se quería drogar más Y yo miraba Y no sabía que era No conocía lo que era La palabra droga Y bueno Con el padre empezamos a buscar Se animó Y ahí empezó La comunidad Primero estábamos trabajando Con Facenda En Tucumán Pero Facenda Había que pagar el ingreso Y pagar por mes Y era mucho Y los chicos La verdad que no No podían pagar Pero lo mismo Nosotros Con el grupo de amigos Que había Nos juntamos En una casa Y hacíamos Todo lo que es repostería Y íbamos a vender En la puerta de la iglesia Santa Rosa En Lima Y de ahí sacamos Para pagar el ingreso Al chico Pero estaba una semana Dos semanas Dos días Y se volvían Y esa plata Se perdía Este Bueno de ahí Busquemos otra cosa Y bueno Hubo una señora Que le habló al padre Alicia Verón Que ella conocía la comunidad Ella había ido a Italia Y conocía la comunidad Y de esa manera Llegamos a la comunidad Con el padre Antonio Y bueno De esto hace 12 años Ya Y bueno Pasaron muchísimos chicos Pasaron muchísimos chicos Hay unos que están bien Hay otros que no están bien Hay otros que cayeron de nuevo Que están mal Pero esto es así Esto es así La comunidad Le ayuda Pero no pone una pistola En la cabeza Y dice Vas a hacer lo que la comunidad Te dice Son libres Quieren irse Se van No No Si están ahí adentro Y dicen Le voy Y se quieren disparar A veces se disparan De noche Se van No Si se quieren ir Están convencidos de eso Tienen que pedir el documento Y se van No hay ningún problema Y cuando empezamos Este A llevar a los chicos A Buenos Aires Porque acá no había casa El primer chico que llevé Es Jorge A él Fue el primer chico Que llevé a Pilar Y bueno Con el padre Siempre conversaba Y yo decía Padre yo rezo Todos los días Para ver Un Un chico Recuperado De todo El esfuerzo Que estamos haciendo Y bueno Acá está Jorge Yo gracias a Dios Y a la Virgen Lo puedo ver El padre ya Ya no está Pero yo puedo ver Puedo ver el fruto La semilla Que puso En todo lo que anduvo El padre Bueno es esto Está Jorge Está David También que es el segundo Responsable de la casa También es de acá También lo llevé yo A Buenos Aires Hay chico Que es responsable De Mercedes La casa en Buenos Aires También es de acá Entonces Todo el sacrificio Todas las cosas Que dejamos Porque Dejamos muchas cosas Para ayudar A estos chicos Y esto es Fruto De la gran satisfacción De la gran alegría Que yo tengo ¿No? Julio le hago una consulta Con respecto Porque hablábamos De varones ¿Hay también internación Para En el caso Que sea de mujeres? Sí Sí, sí Tenemos Ahora hay una casa En Buenos Aires Para mujeres Sí, también Está en Villa Rosa Un poco La intención De la invitación Es dar a conocer Esta opción Que hay Que muchas veces Estamos con Una familia Se encuentra por allí Sin lugar Sin espacios A donde trasladar Esta preocupación De las adicciones De la depresión Y demás Y por otro lado Dar a conocer El trabajo De una comunidad Que se sostiene Por el trabajo interno Que hacen Con la huerta Con las refacciones Pero también Un poco Con la ayuda De la gente Sí, así es Así es La comunidad Funciona así Es gratis Para el chico Y funciona Con eso Con ayuda O sea La providencia Decimos nosotros La comunidad Que lleva la gente En verdura En material Y bueno Siempre hay objetivos Para hacer ¿No es cierto? Y bueno La comunidad Esta de Rodeo Tiene cinco años Ya Y todavía No pudimos Llegar a concretar De hacer La capilla Y uno Y otros dormitorios Porque son Tres dormitorios Nomás lo que hay Hay quince chicos ¿Cierto? Que hay cucheta Todos Están cómodos Pero Es necesario Agrandar eso Porque hay muchos chicos Que necesitan Y bueno Nosotros pedimos También eso Que nos colaboren La capilla La capilla Que tampoco la tenemos Tenemos una piecita Donde está el santísimo Y bueno Ahí vamos Que es la capillita Que tenemos Entonces queremos Hacer algo más grande Ese es el objetivo Que tenemos ahora Y bueno Estoy seguro Que con la ayuda De la solidaridad De la gente Que siempre están Con nosotros Lo vamos a hacer Bien Bueno Agradecerles Las vías de comunicación Las tenemos acá Los teléfonos De ustedes Para quien Necesite esto Y si no Camino al rodeo Están allí A la altura De Pasando 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 vialidad Yendo de acá A la izquierda Casi el rodeo A mano izquierda Allí pueden encontrar La comunidad Pero lo más práctico Es un llamadito telefónico Y ahí lo van a asesorar Claro Eso se adoptó Esa situación Un poco por la pandemia Porque había que resguardarse Una comunidad bastante cerrada Se tenían que cuidar Entre ustedes Jorge Muchísimas gracias Julio También Por el trabajo Que realizan Y ojalá Puedan seguir Sirviendo a la comunidad Y que la comunidad Retribuya a ustedes También con lo que Están necesitando Muchas gracias Muchísimas gracias Por el espacio Muchísimas gracias A ustedes Y bueno Estamos a disposiciones Del que necesite Que no tenga vergüenza Porque hay muchas veces Que no hablan Por vergüenza Que dicen ¿Cómo voy a decir Que mi hijo Está así? No Hay que pedir ayuda Hay que pedir ayuda Sin miedo Gracias Julio Es la forma de salir Gracias